La conversación que mantuvo el comediante con la presentadora de televisión le ha abierto la posibilidad de aceptar, de nuevo, conducir la gala más importante del cine Kevin Hart. Foto, Philip Faraone, Getty Images for the Wall Street Journal an WSJ. Magazine desde que Kevin Hart anunciara el pasado diciembre su decisión de no presentar los Oscar debido a la indignación que generó la salida a la luz de unos tweets y chistes de tintes. Homófobos que había realizado 10 años atrás, el puesto de maestro de ceremonias de la noche más importante del cine seguía vacante y puede que la academia no necesite buscarle un sustituto. I'm sorry that you're people. I am ever been and want to continue to do so. My goal is to bring people to get their notes, tiras apart. Much love. We can meet again. Kevin Hart, arroba Kevin Hart, 4 Real, December 7, 2018. I have made the choice to step down from hosting this year's Oscars. This is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so. Many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. Kevin Hart, arroba Kevin Hart, 4 Real, December 7, 2018. 2018. El actor y humorista ha acudido al programa de Ellen DeGeneres para conceder su primera entrevista tras la polémica durante la que ha recalcado una vez más que su último deseo sería distraer la atención de los verdaderos protagonistas de la velada, y que esa fue la verdadera razón de que optara por renunciar a un trabajo tan codiciado como temido, no que creyera que no pudiera o mereciera hacerlo. He evolucionado, ahora soy un hombre adulto, más culto. Comprendo el dolor que provocan esas palabras ofensivas y cómo duelen. Comprendo por qué molestan a la gente, y por eso tomé la decisión de no seguir usándolas. Ya no hago bromas así, porque está mal, ha recordado. Los últimos rumores acerca de los planes de cara a la ceremonia de los Oscar aseguraban que sus organizadores aún no habrían descartado al intérprete como presentador y su conversación con la legendaria monologuista que resulta ser uno de los miembros más poderosos del colectivo LGBTQ en el mundo del entretenimiento apunta en esa misma dirección. De Géneres no dudó en darle su bendición para ocupar un rol que ella misma ha desempeñado con éxito en el pasado y recordarle que solo los haters ganarían si él renunciaba a su sueño, además de asegurarle que desde la academia estarían encantados de olvidar lo ocurrido. I had an incredible and honest conversation with it Kevin Hart for real about hosting the I don't want you to have to wait, so now it's gonna air tomorrow. Ellen De Géneres, arroba Filen Show, January 4, 2019 y estoped by Filen Show, su dos on promo for my new movie, The Upside. Trust me when I tell you that you won't want, to miss tomorrow's episode, https 2.2 barra barra t.co barra access by vg kevinhart, arroba kevinhart 4 real. January 4, 2019, ellos me dijeron, Dios mío, claro que queremos que sea el presentador. Nos parece que nos malinterpretó o que la situación no se manejó de la manera adecuada o a lo mejor él dijo algo equivocado, pero queremos que lo haga, estaríamos encantados, le ha asegurado la presentadora acerca de la charla que ella mantuvo con los responsables de los galardones cuando se puso en contacto con ellos para preguntarles qué había sucedido con Hart. Por su parte, el actor que sostiene que desde los Oscars le dieron un ultimátum, disculparse o no presentar la gala ha preferido no posicionarse en modo alguno y únicamente se ha comprometido a, reflexionar acerca de los consejos que le ha ofrecido su amiga. Me has dado mucho en qué pensar, has dicho algunas cosas maravillosas. Sé en qué punto se encuentra nuestra relación, así que te prometo que evaluaré lo que hemos hablamos. Esta era una conversación que necesitaba tener. Déjame que reflexione, que me siente a pensar de verdad y cuando lo haga hablaré contigo antes que con cualquier otra persona, le ha prometido. Y el accidente tras su osado twerking.